Hey que onda que tal amigos de Tuning Bus SMX Ya nos encontramos aquí pues de regreso con este nuevo video para el canal Y bueno pues en esta ocasión vamos a trabajar en algo de lo que ya veníamos hablando el día de ayer El cual fue el tema de como hacer un spoiler delantero para nuestro autobús Y bueno en esta ocasión nosotros trabajamos en el Zafiro para principiantes El trabajo que vamos a realizar el día de hoy va a ser un spoiler de manera sencilla Pero que queda bastante bien y no solamente para nuestro proyecto que estamos trabajando ahorita Que es el Zafiro para los principiantes o los nuevos en el hobby Sino también para cualquier otro proyecto que tú tengas por ahí este video te va a servir Ya teníamos uno aquí en el canal de hecho pero pues bueno lo vamos a recalcar en este nuevo video Con otro modelo distinto y trabajando en este autobús Así es que bueno te doy la más cordial bienvenida a este de tu canal Tuning Bus SMX Espero que te sea de mucha ayuda este video y bueno vamos a pasar de lado con los materiales Y bueno los materiales que vamos a utilizar en esta ocasión para este trabajo Pues son relativamente sencillos en especial el principal que bueno Primero que nada vamos a utilizar pegamento de contacto como ya veníamos trabajando en otros videos También vamos a utilizar pues nuestra cuña para cortes rectos Recordemos que bueno las reglas en ocasiones no vienen lo suficientemente derechas Para que nosotros podamos realizar nuestros cortes especial 100 y nos queden lo más derecho posible Y bueno nos vamos a apoyar nosotros en una cuña También vamos a utilizar pues la de siempre Una navajita de un solo kilo Y también vamos a utilizar en esta ocasión pues un pedacito de tupper Puede ser de crema, de yogur, de cualquier tipo de tupper En el caso es que sea un tupper más o menos que de este grueso Y bueno también vamos a utilizar un poquito de carbonato Si no es que si aquí si vamos a ocupar un poco de carbonato Y también vamos a ocupar lijas En este caso yo sigo usando mis lijas de grueso 120 Y 400 para desvanecer los rayones Aquí lo tenemos 400 Con pedacitos usados es más que suficiente No necesitan una lija nueva Y bueno vamos a proceder de lado con el Vamos a pasar con el proceso El proceso es relativamente sencillo Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible Para que se entienda ya que bueno Recordemos que este video está dedicado a las personas que van comenzando en este hobby Entonces pues no tenemos idea como hacerlo Pero no se preocupen que ahorita se los explico de la manera más entendible posible Y bueno lo que buscamos con este video Me adelanto un poquito porque ya lo tenemos hecho Ya lo habíamos publicado en la página de Facebook Hace un momento lo fui a publicar Así es que bueno si tu aún has ido a la página de Facebook Te recomiendo que vayas Voy a estar dejando el link aquí en la descripción de este video Para que vayas, le des like Y nos mandes las sugerencias de nuevos videos Que nos mandes tu proyecto Y pues ahí también puedes pedir tu saludito Y la ventaja de estar ahí es de que bueno Te enteras antes de que yo suba videos Este, publico ahí los avances Publico este, mis nuevos proyectos y demás Y también pues bueno como ya habíamos dicho Puedes mandarnos ahí tu proyecto Y con mucho gusto yo lo voy a estar publicando Así es que bueno lo que buscamos Con el trabajo del día de hoy es esto Ahí lo tenemos Este nada más es un prototipo Ahorita lo vamos a volver a hacer Pero pues se mira bastante bien A mi la verdad me gustó como quedó Y para hacer algo barato con un simple topper La verdad es que pues si me sorprendió el resultado Porque pues quedó casi como si estuviera hecho de estireno Yo creo ahorita vamos a hacer uno igual Pero más adelante vamos a estar sacando modelos distintos Por ahora va a ser en este Que la verdad me gustó, lo luce bien Hace buen juego con los faldones Con los punta faldones por así decirles Las cantoneras también que ya fueron un poco detalladas Ya lo tenemos listo Por aquí la cejita También vamos a estar mostrando como se hace esta ceja Como la tenemos aquí Ahí también vamos a estar mostrando como se hace esa ceja Y bueno pues vamos a pasar ya de lado con el proceso Y bueno amigos como se puede apreciar Aquí ya tenemos lo que es dibujado Trazado nuestro corte Este va a ser el diseño en el que nosotros vamos a trabajar El día de hoy Va a ser diferente a este Va a ser al revés Como si lo hiciéramos al revés Pero aquí me ha quedado un poquito chueco Por lo mismo el que lo hice con un lápiz No tiene la punta tan fina Me ha quedado un poco chueco Pero si tú lo haces con un Con un lápiz incluso que tenga la punta Nada más un poco más fina O con una pluma Para que no te quede tan grueso como a mí aquí Pero bueno lo importante es a la hora de cortar A la hora que nosotros vayamos a cortar nuestra pieza Recordemos hacerlo derecho Y apoyado desde nuestra cuña De la siguiente manera Ahí que nos alcanza a apreciar Esto para que Ahí está Para que nosotros a la hora de cortar con nuestra navaja No nos vayamos chuecos Y hagamos un corte Pues más o menos derecho Que se mire derecho Ahí está Y bueno Voy a proceder a quitarle Pues los rellenos Los rellenos vendrían siendo este Este y este Para que nos queden huecos como aquí Que sería este de medio Y los dos de los costados Y bueno Vamos a hacer lo mismo con este Y lo voy a proceder a cortarlo Y enseguida que lo corte Les pongo el video Recordemos tener mucha precaución A la hora de cortar Para no darnos un llegue con la Con la navaja Y pues nos podemos lastimar un dedo Así es que bueno Enseguida les continuo el video amigos Y listo amigos Como podemos apreciar Aquí ya lo tenemos cortado Esto ya sería Lo que viene siendo nuestra base Lo que va a ser Todo nuestro spoiler Ahora lo que resta Nada más Es hacer esta parte De lip Y pues si ustedes gustan De ponerle estas pequeñas pestañitas Que se le añaden En los costados Pues también Y si gustan dejarlo hueco Así como este Pues también ya será De decisión de cada quien Como gusten dejarlo Yo en mi caso Le voy a agregar estas pestañitas Que la verdad me gustan mucho Y también ahorita Vamos a ver Como le vamos a hacer este lip Así es que voy a proceder A hacer todos los cortes amigos Y enseguida les muestro Como va a quedar ya con el lip Porque son tres pasos Y las cejitas estas Que tenemos aquí Pues bueno Las vamos a hacer Simplemente con el mismo Plástico del tupper Lo vamos a cortar a la medida También si ustedes gustan De hacer esta pequeña curva Es opcional Si no lo pueden hacer recto también Como ustedes gustan Enseguida les pongo la curva Y listo amigos Como se puede apreciar Aquí ya tenemos Lo que es pegada A la primera base De nuestro spoiler Aquí se puede ver Para esto simplemente Lo que hicimos fue Con nuestra fascia A nuestra fascia La pusimos sobre un pedazo Del mismo plástico Y la pusimos De la siguiente manera Así como se puede ver Y así le sacamos el trazo Con nuestro lápiz o pluma Así toda Toda la orilla De la defensa De esta manera Vamos a cortar A recortar con unas tijeras Lo que nosotros marcamos Que nos quede algo Más o menos así Como este Este sería más o menos El resultado Pero nosotros Para la primera base De nuestro spoiler Lo vamos a hacer liso Como se puede ver aquí Aquí también usamos Un liso Un liso Y después ya vinieron Los piquitos Los piquitos que trae Acá el lip Y bueno Aquí lo tenemos Si de primera Les queda Pues un poquito salido Lo voy a enfocar aquí Para que se vea Un poco salido De esta parte de aquí No se preocupen Que para esto Es la lija Y un pedacito de madera Algo fijo Con lo que ustedes tengan Para lijar Y lo vamos a lijar todo Así de la siguiente manera Hasta que nos quede El ras Como se aprecia aquí Hasta que esta parte De aquí nos quede al ras Ya que esta parte De aquí del lip Con los picos Es independiente Esto de aquí Nos tiene que quedar Liso junto con nuestra base Así es que voy a proceder A lijarlo Y enseguida Que lo termine de lijar Se los muestro Y listo amigos Como se puede apreciar Aquí ya tenemos Pues cortado Y pegado Nuestra base Y también ya lo lijamos Aquí ya está Pues lijada La parte de De nuestra base Ahí ya está Ahora lo que sigue Es nuestro lip Nos vamos a enfocar En nuestro lip Ya no más es lo único Que nos hace falta Y en sí Bueno Al final del video Le voy a poner aquí Las cejas Pero por ahora Nos vamos a A concentrar en el lip Esta es la pieza Que nos va a interesar Sacar Después de haber lijado Toda nuestra pieza Para que nos quede así De la siguiente manera Para que nos quede Algo así Y ya pegado Pues se ve así Nada más nos va a faltar Al final esta moldura Pero ya estamos Ya estamos por terminar Este trabajo Para sacar el corte De este lip También va a ser algo Pues fácil Simplemente vamos a Usar la misma técnica De poner nuestra defensa La vamos a trazar Y supongamos Y supongamos que nosotros Al trazarla Pues la vamos a tener De esta forma Así Y nosotros Lo único que vamos a hacer Es simplemente Sacar los picos Que serían así Y así También Serían así Y así Y ya de esta manera Nos vamos a ir cortando Con nuestras tijeras Hasta esta parte de aquí Luego de aquí La vamos a brincar Para acá Nos vamos a ir hacia atrás Y de aquí Le vamos a hacer Un pequeño Este Incremento Un aumento Para que sea nuestra base Y listo Ya una vez que lo cortamos Pues ya nos ha quedado De esta forma Esta sería la forma De dibujarlo Cortarlo Y esta es la forma Que a nosotros Nos interesa obtener Ahora Para pegarlo Pues ya depende De tu gusto Si lo quieres echar Muy hasta afuera Si lo quieres echar Muy hasta adentro El lip Si te gusta el ras O te gusta hasta afuera Como tú gustes Así es que bueno Ahora voy a proceder A pegar el lip Y enseguida les muestro Cómo es que quedó Y pues bueno Ya es casi lo último Ya vamos a terminar Este trabajo Así es que enseguida Les continúo el video Y listo amigos Como se puede apreciar Ya hemos pegado Nuestro lip Aquí está ya Le hemos dado Una pequeña lijadita También es de gusto Si tú Prefieres dejar La pestaña muy larga O más corta Yo en mi caso La dejé Más o menos De este ancho Me parece que luce bien Una vez que la pongas Pues se va a le dar Una pequeña lijadita Igual a A las pestañitas Aquí para que se enderecen Más o menos En dado caso De que nos Haya llegado A quedar un poco Chiquito Y bueno Por acá atrás La pegamos Con el Con el Pegamento Y el ¿Cómo se llama? Y aquí nuestro carbonato Y una vez abajo Pues ya le vamos a dar Una lijadita Para que se nos asiente Y como paso final Bueno digamos Que ya lo tenemos así Ya está así Con nuestro lip Y nuestra base Y como paso final Ya nada más Esto es para hacerlo Un poquito más ancho Y que no quede tan delgado Como se aprecie aquí Vamos a cortar Una pequeña tira De nuestro Plástico El ancho Ya va a ser Gusto de cada quien Igual si este Porque vamos a obtener esto Es como una tirita Lo que vamos a obtener Para irlo pegando Por toda la orillita También En este caso Yo ya me adelanté La mitad Para mostrarles Como es que va quedando Ahí está Y luego de aquí Pues nos vamos a ir igual Y lo vamos a acabar Rematando hasta acá Dándole la orilla Y al final Cuando ya esté bien pegado Pues le vamos a dar Una lijadita Una sentada Todo Para que nos quede Pues más o menos Igual que Que el que ya Este tenemos de muestra Que es este Aquí lo tenemos ya Así es como queda Ya lijadito Primero le pasamos La lija Esta de aquí La más gruesa Que es la de 120 Y luego le vamos a pasar La 400 de agua Para quitarle los rayoncitos Acomodados con un poquito De agua También Y listo Esto es nada más Para quitarle los rayones Y a la hora de pintarlos Pues no queden tan rayados Y queden bien Así es que bueno Ya nada más Nos resta Ir pegando todo esto de aquí El pegar Es muy fácil Nada más Le vamos a ir poniendo pegamento Lo vamos a ir pegando Y le vamos a reforzar Por atrás Con un poquito de carbonato Como se aprecia aquí Y listo Ya cuando lo tengamos pegado Les continúo el video Para que Pues ya nada más Le demos su lijada Su sentada Y listo Esto ya sería todo Así es que enseguida Les voy a continuar el video Y listo amigos Como podemos apreciar Aquí ya ha quedado pegada Toda la parte De nuestra moldura Al ras de nuestro lip Ahora lo que resta Pues ya nada más Es darle una lijadita Una sentada Para que nos pueda quedar Como este Ya pues ya bien terminadito Y bueno Lo que vamos a pasar a hacer Es que con nuestro Apoyados de nuestro De nuestra superficie Que nosotros hayamos elegido Para lijar Pues parejito Nada más le vamos a dar Una pequeña sentadita Así a todo Una pequeña lijadita Para que nos quede parejito Lo que nosotros hemos pegado Y demás cosillas por ahí Así es que bueno Les voy a dar Les voy a dar una pequeña Emparejadita a todo Y enseguida Les voy a continuar El video ya terminado Y pues también Vamos a pasar a pegarle Pues estas molduritas Que lleva aquí Porque así Se las vamos a agregar Así es que enseguida Les continuo el video Y es para Pues ya para terminarlo Amigos Bueno Enseguida se los continuo Y listo amigos Como se puede ver Ya aquí ya hemos terminado Lo que es el spoiler Ya está más o menos detallado Ahí lo tenemos ya listo Junto con este Y listo compas Como podemos apreciar Aquí ya tenemos terminadas Nuestras piezas Ya están aquí nuestros spoilers Hechos de Toppers de crema Ahí lo tenemos ya Para que Se vea Ahí están ya los dos Ahí los tenemos Este es el método Hasta ahora el que yo he encontrado El más fácil El más económico Y pues el que También que da buenos resultados Quedan bastante bien A mi me ha gustado mucho Como quedan estos Spoilers hechos de Toppers Simplemente con estos pedacitos Ya que a veces Pues no tenemos A la mano estireno O O no es este Fácil de conseguir Por donde vivimos Y esta es una buena opción Para poder realizar Nuestros proyectos Así es que Pues bueno amigos Hasta aquí les voy a dejar El video del día de hoy Voy a pasar a hacerle Unas tomas Ya para pasarles A la despedida Unas tomas Unas tomas Y bueno compas De mi parte pues esto sería todo Espero que hayan disfrutado el video Que les haya gustado Que les haya servido Así es que bueno Si les ha sido de mucha ayuda O de poca ayuda Háganmelo saber en la caja de los comentarios Ya saben que todos los comentarios aquí Son bien aceptados Y pues me ayudan a mejorar Este poco a poco Pues mis métodos de explicación Y de trabajo Así es que bueno Ahí está El video que ya me habían pedido Desde hace un tiempo Aquí lo tenemos ya Y bueno adelanto Que para la siguiente entrega De este autobús Pues ya vamos a estarle haciendo Lo que son la parte de aquí Del cofre Para que quede bien derechito También yo creo Estos se los vamos a adelgazar Le vamos a hacer la parte de aquí Y también yo creo Le vamos a enderezar un poquito El toldo con pasta Porque veo que está muy chueco Entonces vamos a tratar A tratar de enderezárselo un poquito Y en la parte de atrás Pues yo creo También nos vamos a aventar Un porta placas Un porta placas Y también pues uno redondito Para un logo de Cadillac Por ahí Que le podamos poner Y pues eso sería todo Igual aquí ya Su respectiva Moldura que lleva aquí Igual ya para ponerle igual Sus botaguas Las molduritas también Que lleva aquí arriba Las de aquí Y ya para terminarlo Amigos yo me siento Yo siento que Yo siento que nos aventamos Otros dos videos más Ya con esta pieza En dos videos más Ya le estaríamos diciendo Adiós Ya lo estaríamos pintando Y pues bueno Este es un proyecto Que es compartido Ya saben que Bueno Aquellos que me están siguiendo En este proyecto Que empezaron al mismo tiempo Que yo Y lo están realizando Pues háganmelo saber Igual en la caja De los comentarios Que tal te está yendo Y si es así Pues mándanos A la página de Facebook El link de la página La voy a estar dejando En la descripción Para que nosotros Lo podamos publicar Y pues bueno También para conocer Sus proyectos amigos Este hasta aquí Les dejo el video Del día de hoy Este estén pendientes Ya se termina este Y ya nos vamos a brincar Con el Eurocar G5 Ya por fin lo vamos a terminar También atrásito Del Eurocar G5 Ya viene el zafiro De poco presupuesto Así es que bueno De antemano Muchas gracias Por ver el video amigos Gracias por su apoyo Por seguir comentando Por seguir viéndonos Aquí estamos compas No nos vamos Y buenas vibras Y nos vemos En la próxima entrega